Y vamos a más información. Esta mañana estudiantes del programa Súperate visitaron Telecorporación Salvadoreña para conocer cómo funciona un medio de comunicación. Esto como parte de su aprendizaje. Vea. Telecorporación Salvadoreña tiene una gama. Tiene películas, tiene noticias, tiene programas de entretenimiento. Entusiasmados visitaron las instalaciones de TCS estudiantes del programa Súperate. Son estudiantes de primer año dentro del programa. Actualmente son 27 estudiantes que están motivados a aprender inglés, valores también, parte de la informática y matemáticas. Conocieron diferentes áreas y aprendieron cómo se trabajan los diferentes noticieros de Telecorporación Salvadoreña. Es diferente verlo desde casa, la televisión, pero ya verlo detrás de cámaras o experimentar todos los lugares, pues ya es diferente. Además, visitaron el set de Frente a Frente. Conocer todos esos lugares, lo que se ve en la televisión, verlo en persona, todos los sets y las personas trabajando aquí, es algo súper interesante. Este recorrido amplía el panorama del trabajo que se realiza en un medio de comunicación. Además, motiva a aquellos que desean dedicarse al apasionado mundo de las comunicaciones. Nuestra experiencia en TCS ha sido única. ¡Sí! Y gracias a Súperate y TCS. A la Quintanilla para TL2.